Gracias. 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 Gracias a 없는 actions, en otros países, es cierto que tú eres una referencia internacional de la arquitectura española y como tal, pues consideramos que la demarcación de Tarragón, aun siendo una demarcación pequeña, interesaba que tuvieras esta participación en este ciclo de jornadas y de conferencias que solemos hacer. Bueno, quisiera dar las gracias a Jacobo García Germán, que quizá nos está escuchando desde Madrid. Fue una de las personas que facilitó un poco el hecho de poder contactar contigo a través de Guillermo Fernández, que está en Australia, que también le damos las gracias por haber participado en esta facilitación de poder haber contactado contigo. Me consta que tanto uno como otro quizá nos está oyendo. Me consta también que la Escuela de Arquitectura de Reus están también muy a la expectativa, los alumnos de Reus, los de Madrid también, la Escuela de Madrid. Y bueno, en este sentido, insistir en darte las gracias y sin más preámbulo, te paso la palabra para que inicies tu ponencia. Sí que también lo que diría es que cuando se acabe la ponencia de Alejandro tendremos la oportunidad de utilizar el chat, como solemos hacer siempre, por si alguien de los asistentes quiere hacer algún tipo de pregunta o alguna cosa. Vale, pues adelante, Alejandro. Bueno, muy bien. Primero, muchas gracias por la invitación, que desgraciadamente es a distancia, o sea que no me permite visitaros. Ese es el problema que tiene la situación esta, pero bueno, por otra parte, realmente ahorras un montón de viajes y de dar tumbos por los aeropuertos. La clase que he preparado es un tema sobre el que llevo pensando ya bastante tiempo y que quiero presentar como una cierta polémica. Como veis, el tema se llama el final de las maneras, como el final de la manera, del manierismo, del estilismo, como lo que yo pienso que va a empezar a ocurrir ahora. Y es un poco esta idea la que quiero presentar hoy. Voy a empezar con este diagrama, que de hecho lo hizo Guillermo Fernández Abascal cuando estaba trabajando conmigo en la oficina. Fue el actor principal de esto y discutimos mucho sobre ello. Es un diagrama que intentaba localizar toda una serie de prácticas, de prácticas jóvenes, de prácticas en general de menos de 40 años. En el 2015 se publicó en el croquis y que intentaba, pues no sé, presentar como esta especie de espectro de distintas posiciones en las que la arquitectura, de alguna manera, yo intentaba asociarla a una posición política o intentaba que de la arquitectura se destilasen determinadas posiciones políticas. Entonces hubo mucha gente que, bueno, hubo mucha gente que lo criticó, hubo mucha gente que le gustó, hubo como una cierta polémica alrededor de semejante atrevimiento. Y curiosamente al CCA, al Center for Canadian Architecture, le interesó el asunto y decidió montar una reunión con Charles Jenks, porque, claro, Charles Jenks era el que había hecho antes de mí este, o de mí y de Guillermo, este tipo de diagramas. Y entonces tuvimos una conversación en su casa, de Holland Park, en el que hablamos del sentido que tenían los diagramas. Lo que es interesante, no lo voy a poner porque, lo que es interesante es que hubo mucha gente que lo entendió, entendió el diagrama como una especie de eulogía de la pluralidad. Entonces, como de la posibilidad de que en el momento en el que la arquitectura vivía, en esos momentos había posibilidad de ocupar muchas posiciones distintas y no había una única posición. Y yo creo que era todo lo contrario. El texto que acompaña, que realmente genera el diagrama, que también está publicado en el Croquis, en ese mismo número, lo que intentaba era montar una crítica sobre precisamente esa situación de no saber dónde vamos, de que todo vale, de que cualquier postura es viable y esa situación que yo creo que llevamos viviendo décadas ya y que proviene de unos principios, digamos, sociales y políticos liberales en los que en los que todo el mundo tiene derecho a expresar lo que quiere o a pensar lo que quiere y todo el mundo es bueno y aquí no pasa nada si cada uno tira para un lado. Y de alguna manera yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora mismo es precisamente que esta situación de diversificación radical de las posiciones arquitectónicas, políticas, culturales, nos ha llevado a una situación imposible, que es la que el año después de haberse publicado ese artículo ocurre, que es que básicamente ocurre el Brexit y inmediatamente ocurre Trump. Yo creo que son dos fenómenos que para mí tienen que ver con esa situación que vive la cultura arquitectónica o que lleva viviendo la cultura arquitectónica desde hace unas cuantas décadas, yo diría casi desde los años 80. Entonces, básicamente lo que quisiera proponer es que realmente los arquitectos, como muchos otros operadores culturales, somos igualmente responsables, somos también responsables o somos muy responsables por el hecho de que Trump y Boris Johnson y el Brexit ocurran y muchas otras cosas que están ocurriendo en el mundo a nuestro alrededor. Una de las cosas que es más interesante de ver cómo se produce el Brexit y cómo se produce Trump es que son unos... Estos señores utilizan unas tecnologías que vienen de la industria militar, de las PSYOPs, las operaciones psicológicas, que luego reconducidas por las tecnologías de marketing y utilizadas al máximo por los lobbies del petróleo y del tabaco y de otros negocios oscuros, que son de alguna manera los que están financiando lo que ocurre con Trump y con el Brexit. Y la gente que tienen son gente que, aunque se basan en la negación de la ciencia, por ejemplo, en la negación del conocimiento, en la negación del cambio climático, la negación de la teoría de la evolución, por ejemplo, son gente inteligentísima que, curiosamente, pues tiene un... bueno, trabajan a caballo entre la computación, son científicos políticos o científicos de computación y que, curiosamente, además cuentan con otros señores, y aquí yo creo que es donde vienen las buenas noticias para los arquitectos, que además entienden de moda y de estilo. Yo no sé si la mayoría de vosotros conoceréis a estos dos señores. Steve Bannon, que es el ideólogo de Trump, y Christopher Wiley, que es el que denunció Cambridge Analytica. Steve Bannon es, de hecho, un arquitecto. O sea, su primera carrera de undergrad es arquitectura y después hizo otra serie de cosas. Y Christopher Wiley es un experto en moda y es un experto en computación. Steve Bannon fue el que formó Cambridge Analytica porque también identificó que estas tecnologías militares de marketing eran capaces de manipular a la población para que votase de una determinada manera. Entonces, yo creo que una de las cosas que dice Steve Bannon y que confirma Christopher Wiley en algunas de sus declaraciones es que lo primero que hacían los movimientos fascistas, por ejemplo, es producir un estilo. Por ejemplo, Steve Bannon es un pan de Mussolini y, como veis, lleva dos camisas negras, una encima de otra. Es su uniforme típico. Pero yo creo que esta asociación entre los aspectos que genera la moda, que genera el diseño y la construcción de tendencias que terminan siendo políticas o que pueden ser manipuladas con fines políticos, es donde me da la impresión de que los arquitectos deberíamos de ser capaces de encontrar nuestro lugar y de ser capaces de, de alguna manera, recuperar el poder que hemos perdido. Porque realmente los arquitectos ahora no pintamos nada. Hay project managers, hay consultores, que son los que básicamente manejan el tema de la construcción de edificios y de ciudades. Y nosotros hacemos como cuatro tonterías alrededor de las cosas realmente serias que hacen estas empresas. Entonces, la idea de que quizá el estilo es una forma de generar una agencia política de la arquitectura es para mí muy importante en este momento en particular. Bueno, este es el mundo en el que operan estos señores, donde se pueden comprar fans y seguidores y donde la mentira es básicamente, se ha convertido en absolutamente legítima. A ver, perdón. Vamos a ver. Es que no sé por qué se sale y entonces me quedo sin poder leer las notas. Pero bueno, lo voy a contar como pueda. Pero bueno, básicamente estamos en el mundo, y por eso el título de la conferencia es Después de la posverdad, estamos en el mundo de la posverdad. El mundo en el que toda esta exacerbación de las diferencias que se ha ido construyendo culturalmente desde, y por eso empiezo con la referencia a Charles Jenks, desde el postmoderno. El postmoderno es donde se rompe el dogma moderno y donde de repente se produce la posibilidad de que haya múltiples tendencias simultáneas es lo que yo creo que al final nos lleva a esta situación. O sea, es ese postmodernismo, relativismo, conversacionalismo, que básicamente nos está convirtiendo o a estar rompiendo la posibilidad de comunicación o de transmisión, como ya habréis oído a lo mejor ahí en Cataluña resulta que a Víctor Obiols, que es un traductor catalán muy reconocido, no puede traducir los versos de Amanda Gorman, que es la señora negra que hablaba en la inauguración del presidente Biden, porque no es negro, ni mujer, ni joven, ni activista. Entonces, en el momento en el que no podemos comunicarnos porque el mundo se ha roto en una miriada de identidades, lo que se llaman las políticas de la identidad, es en el mundo en el que terminan teniendo éxito gente como Trump y Boris Johnson. Esto es como, esto es una cita que a mí me gusta mucho de un filósofo científico de la ciencia que se llama Richard Dennett, que dice por el postmodernismo que esa escuela de pensamiento que proclamaba que no hay verdades, solamente interpretaciones. Se ha jugado o se ha llevado al absurdo y ha dejado detrás una generación de académicos en las humanidades que están impedidos por su falta de fe o su desconfianza de la idea misma, de la verdad y su falta de respeto por la evidencia, permitiéndose entrar o acabando en conversaciones en las que no hay nada cierto o falso y no hay nada que se pueda confirmar, simplemente enunciar con cualquier estilo que uno pueda imaginar. O sea, esta idea de que todo vale y de que cada cual tiene su estilo y cada cual tiene su óptica y no hay una verdad absoluta. Yo realmente creo que sí hay una verdad absoluta. Esto es básicamente lo que está detrás de todo este discurso. Creo que cuando Kellyanne Conway habla de los hechos alternativos y de que realmente en la investigación de Trump había muchísima gente, pues evidentemente está mintiendo y eso se puede medir. Entonces, esta idea de que hay hechos alternativos es la que están utilizando determinados lobbies para polarizar a la gente y operar en determinadas maneras. Y esto es lo que da origen a la situación en la que estamos ahora mismo, que es la de la posverdad, en la que todo se puede vender a través de determinados mecanismos informáticos que deniegan la ciencia, que dicen que la evolución es falsa y estamos creados directamente por el diseño inteligente de Dios y que no solamente afecta esta idea de la diferencia radicalizada que nos está convirtiendo en una especie de, otra vez, de espacio medieval en el que hay feudos, identidades, pueblos, géneros, razas, religiones. Todos estos argumentos que se han venido utilizando o que se han radicalizado yo pienso que son la exacerbación, la extrapolación de lo que hemos estado construyendo desde el inicio del posmodernismo. A mí, me acuerdo, James ya se ha muerto, pero recuerdo que poco antes de que se muriera y muchas veces antes me decía que él pensaba que los arquitectos no sabíamos, pero que todavía estábamos viviendo en la época posmoderna. Y yo siempre estuve de acuerdo con él, que realmente el posmoderno no se ha acabado. El pomo americano no es el posmoderno. El posmoderno es mucho más complejo y tiene que ver con esa especie de liberalismo radical en el que todo vale y todo se puede respetar, incluido los lobbies del petróleo, etcétera, etcétera. Pero bueno, la religión, la raza, el género, incluso la nación. O sea, pongo esto porque estáis en Cataluña, pero en América o en China es igual. El MAGA de Trump es la vuelta a los espacios cerrados. Y esto, básicamente, lo que es curioso es que ese tipo de posturas, digamos, de separación, de división del universo en muchos universos distintos, son una serie de tendencias que hemos visto también incluso recientemente en los disturbios de París en el que, de alguna manera, toda esa especie de feudos o de pequeños dominios políticos o sociales se unen para luchar contra Macron, que está intentando imponer una estrategia o una serie de tasas para los combustibles de los coches, pero también unido a toda otra serie de cosas. Entonces, lo que es curioso es que incluso Steve Bannon, una de las cosas que dice, literalmente, dicen los demócratas, cuanto más hablen sobre la política de la identidad, de la identidad de raza, de género, de religión, de nación, etcétera, etcétera, yo lo que quiero es que hablen de racismo todos los días, porque si la izquierda se enfoca en la raza y la identidad y nosotros seguimos con el nacionalismo económico, podemos machacar a los demócratas. O sea, hay clarísimamente esta intensificación de las políticas de identidad que está de alguna manera legitimada por todo este tipo de desarrollos intelectuales son las que nos llevan al sitio en el que estamos. Pero ha ocurrido una cosa importante, que es que de repente tenemos una pandemia, tenemos una pandemia que afecta por igual a todo el mundo, bueno, con diferencias, pero digamos que todo el mundo está de distintas clases, de distintos géneros, de distintas razas, aunque haya variaciones en esos índices y de distintos países, ¿no? O sea, todo el mundo de repente está afectado por esto y curiosamente de repente todos aquellos operadores políticos que habían negado la idea de los expertos de la ciencia, o sea, los que deniegan la ciencia que dice que hay calentamiento global, los que deniegan la ciencia que dice que las especies evolucionan, que la especie humana es el resultado de una evolución, de repente todo el mundo vuelve a los científicos, ¿no? De repente todo el mundo empieza a respetar otra vez a los expertos y a los científicos, que eran los parias de los populistas, ¿no? O sea, lo contrario de todas estas estrategias populistas, creo que puede ser precisamente la ciencia, el rigor, la razón y la verdad. De frente al mundo disparatado de las diferencias radicalizadas, que yo creo que es el final de la era postmoderna. O sea, de alguna manera lo que estoy diciendo es que viene el COVID y el COVID es el momento en el que se acaba el postmoderno. Se acaba el postmoderno, volvemos a la ciencia, volvemos a la verdad, volvemos al expertise y volvemos a una situación en la que en lugar de intensificar las diferencias, las vamos a mitigar de alguna manera. Y traigo este vídeo que me gusta mucho, que es de Bill Clinton, en la presentación del genoma humano en el año 2000, en el que dice, después de todo, creo que una de las grandes verdades que emergen de esta expedición triunfante dentro del genoma humano, es que en términos genéticos todos los humanos, independientemente de su raza, son 99,9% iguales. Y luego sigue hablando de esto, dice, somos genéticamente 99,5% iguales, pero gastamos el 99% de nuestro tiempo enfocado en ese 0,01% o 0,5% que es diferente. Yo creo que esto es interesante. El genoma, por ejemplo, como modelo de otra realidad, de otra realidad en la que esta exacerbación de la diferencia, de la discontinuidad, se ha eliminado. Y entonces, lo que es interesante del momento en el que vivimos también, es que esto era una cosa que no teníamos acceso, a la que no teníamos acceso antes, tenemos acceso de repente a nuevas tecnologías que nos permiten ver la realidad construida de una forma en la que no la podíamos ver anteriormente. Con cámaras de FLIR, y en el que las escenografías urbanas del postmoderno, de repente se convierten en una serie de mapas proxémicos que miden las distancias que ocupan los cuerpos en un espacio o otras tecnologías que son también peligrosas, pero que existen y que también podrían ser quizá interesantes a desarrollar, que es que a mí particularmente me parece que son interesantes porque permiten reconocer, permiten el reconocimiento no en base al gesto evidente, sino a los pequeños detalles de la cara. No es el gran gesto arquitectónico en ese sentido, sino es el pequeño gesto, la medida exacta, la variación de la pequeña medida, en la que yo creo que aquellos que trabajamos sobre la construcción del mundo físico debemos empezar a pensar. Digamos que esto nos llevaría a una arquitectura que yo llamo bajo el radar, una arquitectura que no se detecta, que no es la arquitectura de los grandes gestos mediáticos, pero que, sin embargo, a través de esa medida y de esos pequeños gestos es capaz quizá de enganchar con, digamos, electorados mucho más. Hola. Alejandro. Sí, no sé qué ha pasado. Se ha vuelto a... Sí, a ver. Vale, ahora sí. ¿Me oís ahora? Sí. ¿Veis la pantalla? Sí. A ver, déjame una cosa. Entonces, en base a esto, bueno, por ejemplo, una de las cosas que hacía el postmoderno era volver a la historia. Yo creo que la historia es interesante, pero yo no sé cómo veis esto del COVID, pero a mí me da la impresión de estar viviendo casi como en el final de la historia, como decía Fukuyama, pero no es un sentimiento como de Fukuyama, sino es más casi como de Nietzsche, del eterno retorno. Todo es igual, todos los días, no te puedes ir a ningún sitio, todo es como una especie de vida en el mundo del eterno retorno. Bueno, el caso es que muchas de estas ideas, digamos, de la importancia, de la medida, de la tecnología, del rigor, de la precisión, son parte de las ideas que generan el libro que acabo de publicar, con Actar, de las ecologías de la envolvente, que básicamente tenía la intuición de que son precisamente la física edilicia, o no sé cómo se puede traducir, the building physics, es como se diría en inglés, que la física de la construcción está llena de implicaciones políticas importantísimas, que están completamente ignoradas por los regímenes del texto, de la identidad, de la representación, y básicamente lo que el libro intenta presentar es como finalmente la gravedad y la termodinámica no se pueden construir socialmente y es justamente en esta línea de la envolvente donde se contienen todas las cosas que están más cargadas políticamente, como el aire, el agua, la energía, la vegetación, están administradas a través de puentes térmicos, de canales de drenaje, de barreras térmicas, de fijaciones mecánicas, de leakage, de sellantes, es decir, es en esa física de pequeña escala en las que probablemente están las cosas más que nos pueden dar más agencia política a los arquitectos ahora que el aire y el agua y la energía se han convertido en tan importantes y esto es una de las cosas que hacemos en la oficina, fundamentalmente mi socia que es arquitecta, pero que también es científica y se dedica a la medición de aire, esto es un túnel de viento acoplado con un robot que le permite que le permite medir cómo operan las volumetrías urbanas son capaces de generar medioambientes o microclimas urbanos de un determinado tipo a través de medir velocidades de aire y de modelar los movimientos del aire alrededor de las envolventes y también en relación con el detalle de esas envolventes si están vegetadas de si tienen muchos salientes por ejemplo una de las cosas maravillosas que encontró en su tesis doctoral en la ETH es que los tejados a dos aguas por ejemplo incrementan el régimen de intercambio de aire en un cañón urbano en relación con otros tipos de volumetrías urbanas es decir que si todas las casas tuvieran tejados a dos aguas independientemente de que fueran posmodernas o modernas o tuvieran un estilo u otro generan determinados flujos de aire y es esa mirada precisa y cuantificativa y rigurosa la que nos permite de alguna manera mirar a la arquitectura de otra manera desde otra perspectiva que antes ni siquiera podíamos tener porque no teníamos mecanismos de simulación ni sensores ni otras cosas que tenemos este es otro de los proyectos que ha estado desarrollando en relación con esta radicalidad de la medida que es un mecanismo de bajo coste de resolución espacial de alta resolución espacial a través de instalar unos determinados sensores en vehículos urbanos que pueden llegar a medir o a construir mapas o sea este tipo de kits se pueden montar en por ejemplo autobuses o camiones de basura o tranvías o coches de repartidores y a base de estos múltiples sensores que se van moviendo por la ciudad que van escaneando la ciudad se puede construir un mapa en real time en tiempo real de toda una serie de parámetros urbanos las concentraciones de carbono de sulfuros de la hidrometría etcétera etcétera de forma que podemos tener datos precisos del microclima urbano mediante estas nuevas tecnologías pero a partir de ahora me voy a concentrar en otra parte o sea estas son cosas que me parece que son fundamentales que los arquitectos debemos de hacer ahora en esta nueva situación pero lo que quisiera proponer también como una postura polémica es lo que lo que llamo la arquitectura del neocon esto es una especie de broma pero no es una broma es una broma en relación con los neoconservadores americanos pero básicamente la propuesta que que os hago es la de que de que la arquitectura de esta nueva era after o después de la posverdad después del postmoderno después de la diferenciación radical es una arquitectura neoconservadora este es el futuro es básicamente la propuesta que que hago y que o sea yo me acuerdo cuando yo estaba acabando la carrera que lo que lo que era cuando empezaban los los buscadores y tal y entonces siempre decía what's new what's cool que es nuevo que es que es guay ahora mismo entonces esa idea como de lo nuevo de la novedad de la extravagancia per se se va a acabar y entonces ahora lo que vemos es casi lo contrario es como que todo el mundo está interesado en la conservación la conservación del medio ambiente la conservación de la atmósfera mantener los hidrocarburos enterrados en la tierra conservar las plantas conservar los animales conservar el microclima urbano y yo creo que de ahí eso se extiende a una posición que va a inundar de la misma manera que el postmoderno inundó la arquitectura como ideología de operación creo que esta idea de una especie de neoconservadurismo es la que va a determinar lo que yo creo que va a ser un nuevo canon en la historia de la arquitectura y que no es un neoconservadurismo necesariamente neoconservador en el sentido político sino que es una especie como de neoconservadurismo progresivo porque evidentemente muchas de estas estrategias de conservación tienen que ver con estrategias que yo creo que son progresivas en mi opinión entonces voy a empezar con un proyecto voy a enseñar una serie de proyectos que yo creo que son representativos de algunas de estas ideas proyectos nuestros y voy a empezar con este que es un proyecto inacabado que a lo mejor lo habéis visto porque está justo enfrente de la terminal 4 de Barajas que es el instituto de medicina legal de la famosa ciudad de la justicia y que fue el único edificio que se construyó o que se medio construyó de la ciudad de la justicia pero del que terminamos saliéndonos la fachada la terminó otro arquitecto pero tenía como esta empezaba desde una idea ya cuando lo hicimos en el año 2006 fue cuando estábamos haciendo el proyecto este de alguna manera intentaba buscar cualidades por ejemplo de simetría la simetría bueno esto se me ha olvidado es que como no tenía las notas se me ha olvidado decirlo antes pero si hablamos de una arquitectura conservadora quizá la cuestión es si por ejemplo la simetría que es una o sea la arquitectura que ha sido interesante en los últimos 20 años digamos ha sido una arquitectura de inestabilidad de fragmentación de diferencia de dinamismo y de asimetría yo creo que la simetría es una de las cualidades de los edificios que más ha sido denostada desde los años desde Celi básicamente que decía que las cosas no podían ser simétricas porque asociaba la simetría a la representación del autoritarismo yo creo que eliminar esas esas relaciones cliché entre entre cualidades de la arquitectura y ideas políticas es quizá demasiado demasiado simplista y creo que la simetría es una de las cosas que a mí siempre me ha interesado mucho y cada día me interesa más ahora básicamente no hago nada más que edificios simétricos porque me parece que los edificios simétricos son mucho mejores generalmente que los edificios asimétricos pero bueno lo digo un poco de broma pero no tan de broma bueno pues este era como la extrema simetría era un proyecto como de Ledoux esférico me encantan las esferas simétrico repetitivo regular compacto y en ese sentido también conservador la compacidad es la otra de las cosas que de las digamos de las cualidades de la arquitectura que todas estas arquitecturas postmodernas de constructivistas y de del star system o sea todo tenía que estar retorcido todo tenía que tener mil recovecos y mil salientes y curiosamente claro cuando una envolvente tiene mil salientes tiene mucha más superficie de contacto con la atmósfera por lo tanto no solamente es más cara de construir sino que además es mucho menos eficiente entonces la idea de la compacidad era también importante o es importante a muchos de estos proyectos y como veis era como una doble esfera una dentro de otra que tenía un sistema de fachada que estudiamos mucho que estaba de hecho basado en patrones que los desicos de fuller convertidos en bandas o en botones que iban cubriendo esta superficie esférica y que desgraciadamente nunca se pudo llevar a cabo pero como sabéis se llevó se hizo y se dejó abandonado en el 2008 o sea desde el 2008 el edificio ha estado vacío y el edificio en el que yo no he estado nunca tiene esta pinta por dentro y como una de las cosas que más me gusta dentro de esta historia de que el COVID es la la resurrección de o el inicio de un nuevo un nuevo paradigma un nuevo canon es la de que el edificio realmente se vuelve a poner en funcionamiento porque tenía o tiene 250 cámaras mortuorias en el sótano que diseñamos cuando hicimos el proyecto y que se construyeron y son estas tampoco las he visto nunca todos estos son fotos que saco del periódico pero me gusta la idea de que esta especie como de premonición de la de la simetría de la repetición de la compacidad termina convirtiéndose al final en el en el centro del famoso hospital pandémico de Ayuso y en por lo tanto quizá como en la imagen más más pregnante de este de este invento que este sí que es neoconservador por cierto pero pasamos al siguiente proyecto es otro proyecto que está construido que acabamos en el 2017 y es la fundación Cerezales en un pueblo que se llama Cerezales del condado que tiene o tenía entonces 42 habitantes yo creo que ahora probablemente tendrá menos y que curiosamente es la la sede de no la no la sede bueno es la sede de la fundación Antonino Icinia y la sede de don Antonino es el CEO del grupo modelo o sea era un su señor o era un señor porque se murió mientras estábamos construyendo el edificio nació en Cerezales se fue a México y entonces se hizo muy rico y entonces destinó una una parte de su fortuna a mantener esta fundación de la que hacemos el edificio y que se dedica tanto a actividades culturales pero lo que es más interesante y por eso creo que es un proyecto que tiene que ver con esta con esta idea de la neoconservación como vanguardia que es un proyecto que está dedicado a la exploración del medio rural del medio rural no solamente en León o en España sino en todo el mundo o sea entonces a través entonces el edificio de hecho tiene vacas tiene asnos tiene perros tiene grano semillas semillas orgánicas es un banco de semillas o sea tiene toda una serie de cosas que de alguna esta es una vaca rubia leonesa de las que ya no se pueden no se pueden explotar porque la comunidad económica europea entonces ese tipo de cosas que integran de alguna manera la naturaleza que integran otras integran a lo no humano es una parte muy importante de esta fundación que de hecho yo creo que es interesantísima y que está dirigida por gente de primer nivel intelectual creo bueno pues lo primero que hicimos con este proyecto fue teníamos que hacerlo en el pueblo y en el pueblo básicamente colocar un bicho como este que tampoco es que sea tan grande pero es un edificio pues de 3.000 metros cuadrados no llega a 3.000 metros cuadrados es como el edificio más grande con mucha diferencia que nunca va a haber en cerezales suponiendo que haya cerezales dentro de de unos de unas décadas entonces como veis es un proyecto que se ha hecho con una serie de naves adosadas orientadas más o menos norte-sur abriéndose a dos jardines un jardín norte un jardín sur en el que básicamente lo que lo que hay es una sala de exposiciones y una zona como de clases y un auditorio con un foyer central otra vez volvemos a esta idea de de la simetría como de para qué lo vamos a hacer distinto si precisamente una de las cosas que nos da la simetría en un proyecto es esa especie como de indeterminación funcional y en ese sentido pues una de las cosas digamos en las que yo crecí es esta idea como de que el programa o la función son las que dictaminan cómo son los edificios y yo creo que eso no tiene ningún interés que toda esa idea de que haces el programa y que el edificio yo creo que lo que es interesante de la simetría precisamente es que genera formas que se relacionan por ejemplo en este caso con que las naves estas se abran a dos jardines que tienen orientación distinta que todas las naves tengan esta orientación que haya una nave central desde las que se entra a las dos actividades principales que luego tienen una nave secundaria de apoyo y que está construida con una cubierta con una serie de cubiertas a dos aguas como una especie de cubierta a dos aguas plegada que es la que forma esta especie de envolvente que casi podría ser una nave industrial pero que rompe la escala de la nave industrial y hace una referencia a las arquitecturas vernáculas de todo el mundo no necesariamente de León es un edificio en términos de conservación es un edificio que está hecho íntegramente en madera hasta el aislamiento es serrín con CLT prefabricado es decir aquí tenemos otra otra forma de conservación la 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 energía embebida en los edificios es evidentemente un tema que nos preocupa muchísimo porque porque sabemos que lo que se lo que se invierte en construir un edificio es más o menos lo mismo que lo que se invierte en mantenerlo en toda la vida del edificio es decir si somos capaces de tocar o de modificar ese tema podemos hacer grandes cosas con la arquitectura y es un edificio digamos que a mí me 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 gusta o sea yo no es un edificio del que me estoy orgulloso porque es como que no tiene aquí veis también que la cubierta hace otros movimientos para sacar el agua o sea como esa especie de naves paralelas para que no haya bajantes dentro las 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 los drenajes se inclinan de forma que toda la cubierta se inclina entonces una cubierta a dos aguas pero que está inclinada y que se corta arriba para formar estos lucernarios sobre las sobre las salas y el y el auditorio que se abren a norte y a sur con esas dos orientaciones pero a mí lo que me gusta del edificio es que cuando estás allí realmente como que no sé que se siente que te hace sentirte bien no sé muy bien como que hay una cierta naturalidad en la forma en la que el edificio se localiza en este sitio que a mí me gusta mucho y me parece que es parte del tipo de afectos que estas arquitecturas de la del neocon podrían también llegar a producir una cara norte que es en el que el vidrio está enrasado una cara sur que tiene que tiene celosías y y retranqueos y bueno los espacios interiores son básicamente naves abiertas que en este caso se abren hacia el celosías sur a la cara norte pero esta esta imagen es la que me gusta o sea el edificio casi como como si hubiera estado ahí toda la vida es una y y aparte de eso tiene un sistema sofisticadísimo de 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 energía en el que por ejemplo hay acumulación por cambio de fase hay un sistema muy extenso de de geotermia pongo estas fotos porque estas son las fotos que no se ven eso es lo que lo que decía al principio de la arquitectura bajo el radar de la arquitectura que no se ve pero que realmente es la más la más la más importante siguiente proyecto es una una un edificio que está ahora en construcción en Viena una torre que fue un concurso también que ganamos todos los concursos todos son concursos ganados pues es la única manera que tenemos de conseguir trabajo una torre en Viena en la que ya desde el principio teníamos que cumplir con determinadas condiciones de soleamiento de no de no producir sombras sobre otros edificios que ya estaban en construcción y a partir de ahí de que esos estudios de soleamiento nos llevan a una especie de forma romboidal nos damos cuenta de que esa forma esto está al lado del canal de Viena y entonces el aire se mueve en esta en esa dirección entonces una de las cosas que que hicimos es pensar que esa forma romboidal podría ser una especie de 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 airfoil de de ala de avión y y ahí fue donde empezamos a hacer estudios con esos con esos túneles de viento que que os enseñaba al principio que que hace Maider y que y que veis un poco que que tienen o sea el robot va moviendo el viento y con eso visualizamos turbulencias y también medimos presiones sobre las las fachadas y entonces bueno a base de 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 ese tipo de 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 cálculos hicimos toda una serie de pruebas con posibles geometrías de de esta forma romboidal y al final terminamos dándonos cuenta de que de que una o sea un edificio una extrusión digamos de una torre es produce muchas más turbulencias en la torre y mucha más presión o sea hay que introducir asimetría para que ese ese aire que rodea las torres no no genere downdraft no sé cómo se puede llamar downdraft no sé ahora mismo cómo se traduce pero bueno que no hay determinados determinadas ventajas que tiene el hacer una forma que no sea una pura extrusión de cara a su relación a la relación entre la envolvente y el aire y entonces en este caso básicamente el edificio terminaba siendo como esta especie de ala que iba cambiando en sección ligeramente y básicamente terminaba con esa forma que la terminamos eligiendo también porque nos permitía estandarizar el casi el 90% de las piezas de vidrio de la de la fachada o sea hay una serie de puntos en los que los vidrios tienen que cortarse pero la gran mayoría del vidrio de la fachada es regular y esto es básicamente como es un edificio es una torre ups una torre absolutamente convencional que aparte de las preocupaciones con la precisión con la cuantificación que nos llevan a elegir una determinada forma a mí lo que me gusta de este edificio es que podría ser casi podría ser de Cesar Pelli y yo creo que ahí ese es el registro en el que ahora mismo me interesa me interesa trabajar que creo que es el registro neoconservador porque una de las cosas que hacen muy bien los arquitectos corporativos es es entender lo que lo que Daniel Dennett que ya le he citado antes llama el design space el espacio de diseño y el espacio de diseño de un según Daniel Dennett es también el espacio de diseño de una de una especie animal por ejemplo es decir es una serie de constreñimientos que llevan a que los animales que habitan en una determinada latitud con un determinado clima tiendan a ser a tener mucha masa corporal y en otros sitios muy poca masa corporal y o sea hay una serie de constreñimientos sobre la forma de sobre cualquier diseño básicamente que 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 llevan a optimizar unas ciertas características y entonces yo creo que una de las cosas interesantes del arquitecto corporativo es que siempre gravita en torno al espacio de diseño a como las tecnologías y las necesidades de una de una determinada sociedad en determinado sitio terminan haciendo más eficaces ciertos tipos de forma entonces yo creo que en lugar de esa idea de la extravagancia y de la diferencia postmoderna a mí me interesa el design space es decir el 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 operar en unos en unos en unos espectros mucho más mucho más reducidos que a lo mejor ni siquiera son son visibles así o sea por eso digo que me gusta que este edificio pudiera ser de Cesar Pelli excepto que esos esos montantes que hacen la fachada estriada del edificio están inclinados cuatro grados de forma que cuando uno se pone delante del edificio dice bueno esto es un edificio normal pero tiene algo raro y no se sabe casi no se sabe muy bien qué es porque porque claro a un profano no se le ocurre que los montantes normalmente son verticales pero aquí están ligeramente inclinados y yo creo que esto es también otra de las cualidades de esa arquitectura bajo el radar que me interesa explorar estas son fotos del edificio en construcción por cierto nos han cambiado la fachada y es una mierda pero bueno el efecto de los cuatro grados o de los 4,025 grados está está ahí y bueno me parece que es una de las cosas interesantes del edificio otro edificio compacto que en este caso tiene que ver con la conservación literal de un edificio existente el reciclado urbano es el palacio del cine del cine de Locarno que también acabamos en el 2017 en el que ganamos el concurso porque fuimos los únicos los únicos bueno el edificio original es una mezcla de de un de un cuartel del del siglo XVII que no no entiendo muy bien por qué no estaba más protegido de lo que de lo que estaba y de una ampliación de de los años 20 como neoclásica en en Locarno en el en Tichino y curiosamente en el en el en las bases del concurso ponía que que se podía que se podría demoler parcialmente etcétera etcétera entonces nosotros dijimos bueno porque había que meter una serie de salas de cine dentro para el festival y entonces los que hicieron el el las bases del concurso entendieron que había que romperlo o que hacerle algún añadido porque si no no cabría entonces toda nuestra nuestra energía se concentró en meter el programa dentro del del edificio existente que como veis vaciamos y crecimos hasta el límite que nos permitía el la ordenanza para poder meter esas esas salas de cine dentro del edificio no lo voy a contar mucho pero evidentemente toda la idea de que el patrimonio urbano el el puro valor físico o sea no tanto porque en este proyecto tuvimos también algunos algunas agarradas con los conservadores verdaderos los que querían conservar el estilo neoclásico y como veis lo consiguieron o sea la fachada nosotros no queríamos que tuviera esas piedras grises que no son piedras son enfoscados o fabricados de hormigón en algunos casos sino que queríamos pintarlo todo de blanco pero no hubo forma de convencerles porque había una idea de conservación cultural de identidad de identidad del neoclasicismo ticinés y que a nosotros claramente no nos interesaba no nos interesaba nada pero claro tienes que tragar con algunas con algunas cosas pero yo creo que lo que es más interesante es el hecho de conservar la huella del edificio de conservar la estructura física del edificio de evitar mover todavía más material y de acumular energía embebida y ahí es donde me parece que es interesante bueno este edificio también tenía esta propuesta de que tenía que tener una cosa icónica y entonces la cosa icónica tenía que ver con el festival de locarno que es un guepardo dorado el premio en lugar de un león dorado es un guepardo dorado entonces en el concurso planteamos como que esa coronación del edificio iba a tener que ver con la piel del guepardo dorado iba a ser dorada pero no sabíamos cómo hacer la piel hasta que nos encontramos con las las imágenes de netcan e hicimos un redime básicamente copiamos una pieza de netcan que estaba movida por el viento y que iba y que produce esta especie de patrones de variantes de piel de leopardo en realidad la forma en la que la turbulencia del viento y la piel de leopardo se forman es muy parecida es una cuestión geométrica de infurcaciones químicas en un caso y de patrones de turbulencia en el otro pero el caso es que la piel de esa coronación la hicimos con esas teselas con esas banderitas que se mueven con el viento y que se colocan simplemente encima del edificio hicimos también una nueva fenestración en el que el dorado era como si un lingote dorado se hubiera metido dentro de él estuviera ocupando el edificio y este es el efecto que tienen esas teselas moviéndose con el viento que evidentemente tiene que ver con el cine porque es una escultura cinética como las de Netcan pero también tiene que ver con esa idea de los patrones de la piel del guepardo que estábamos intentando representar pero probablemente dentro de esta idea de la conservación quizá lo más importante del proyecto es haber sido haber ganado el concurso por haber sido los únicos que conservábamos integralmente el edificio un proyecto que no es simétrico y que me estoy pasando mucho de tiempo sí, ¿verdad? No, no Alejandro tranquilo no te ocupes por el tiempo Bueno, no termino rápido voy a contar bueno esto es un proyecto que no es simétrico es el único que no es simétrico pero que es un proyecto que es básicamente una especie de cueva hecha en soto grande que está es como un proyecto que está hecho para este señor que es una especie de hippie medio inglés medio de de Gibraltar que fue es el que nos encarga la casa y la casa tiene que estar en un paisaje natural y tiene que ser casi como una gruta pero hay claro una relación entre la gruta y las y las exploraciones de los años 70 en Inglaterra que el proyecto empieza con esta idea casi como de de construir una gruta a base de tecnologías casi de masa primitivas que sean capaz de mantener un un espacio en en soto grande en un sitio de calor con una temperatura alta prácticamente frescas todo el todo el año entonces empezamos con una especie de diagrama de burbujas en el que el programa se se después lo 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 modelamos con unas tensiones entre las distintas entre las distintas partes del programa y que terminan generando la planta del edificio pero lo que es interesante yo creo este proyecto es la forma en la que lo construimos que es básicamente a base de inflar unos globos sobre los que después unitamos el aislamiento ponemos los redondos y después lo unitamos por dentro con hormigón para formar esa especie de oquedades de esas grutas que forman la casa y que van a conservar de alguna manera el frío porque la casa está básicamente pegada y se convierte como en parte de la de la tierra que rodea la casa voy a pasarlo muy rápido porque además no tengo está inacabado todavía o sea que no tengo fotos decentes del interior son fotos de obra pero que veis un poco qué tipos de espacios produce pero también lo que es muy interesante es que el exterior es como una especie de reconstitución del paisaje o sea la idea desde el principio era que esas bóvedas estuvieran cubiertas de verde cubiertas de plantas y que de alguna manera casi como que reconstituyeran la cualidad orgánica del lugar y ahí veis un poco las plantas creciendo y voy a terminar con un proyecto que es un proyecto todavía que estamos desarrollando ahora que es el Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo de Corea que se hace en una nueva ciudad administrativa que se está construyendo en Corea desde hace 15 años o así y que se localiza en un complejo de casi 15 museos que están construyendo este es el segundo que se va a construir y es el que está en la esquina inferior derecha de la de la diapositiva y entonces os voy a contar un poco cuál es el cómo se lo contamos cómo ganamos el concurso básicamente empezamos con esta imagen en la que básicamente lo que hacíamos era plantear el proyecto como una especie de dilema que es cómo podemos legitimar los arquitectos o sea uno de los problemas que tenemos los arquitectos es que la arquitectura ahora mismo es una actividad políticamente incorrecta porque consume recursos contamina etcétera etcétera entonces cuanto menos arquitectura haya mejor para todo el mundo yo creo que eso es eso es cierto entonces cómo se puede justificar en esta en este momento construir un edificio construir un edificio que además es el edificio que va a representar la arquitectura coreana en las próximas décadas porque es el museo nacional de arquitectura en un momento en el que las ciudades pues básicamente producen 70% de las emisiones de carbono y consumen el 66% de la energía entonces empezamos diciendo que en estos momentos que estamos intentando flattening the curve aplanar la curva básicamente lo que deberíamos estar pensando es cómo podemos justificar que construir un museo de arquitectura y bueno les damos un poco de les llamamos la atención por ser malos y por producir mucho carbono a los coreanos y mucho acero y bueno les decíamos que dentro de lo que cabe por lo menos hay una cosa que se está haciendo muy bien en Corea que es el reciclado y hay una operación muy ambiciosa que se llama el Key New Deal el Corea Nuevo Deal de invertir una gran cantidad de dinero en los sectores digitales y de tecnología verde entonces decíamos sí sí o sea tenemos que hacer edificios tenemos que dejar de hacer edificios tenemos que buscar buenas razones para hacer un nuevo edificio pero mirad cómo era Seúl en los años 50 era el segundo país más pobre del mundo era una economía destruida y que realmente se construyó se reconstruyó a sí misma a base desde la pobreza extrema en los años 60 y 70 a base de construir ciudades de construir edificios y algunos de esos edificios de hecho eran eran infraestructura o sea así era como se veía Seúl en los años 60 este es el famoso Cheong Yecheong no este es el este es el que rehizo en Vía Rivi o sea ahora básicamente todos estos pasos elevados los están demoliendo sistemáticamente en todas partes del país pero claro en los años 60 fueron los que lanzaron la economía entonces ahora ahora los convierten en ríos los quitan de en medio los convierten en arboletos pero entonces lo que se nos ocurría es si estos pasos elevados los van a tener que quitar de en medio los van a ir quitando de en medio y hay muchos que van a ir cayendo ¿por qué no intentamos hacer que este museo sea una especie de monumento a esos años 70 a esos años 60 y 70 del gran desarrollo de Corea a base de reutilizar algunas de las piezas que salen de estos de estas demoliciones estas vigas enormes de acero que si no se van a volver a a a fundir y vamos a perder de alguna manera la referencia a esa era dorada de la ciudad de las autopistas que que era lo que Seúl quería convertirse y esto esta idea como del urban mining del de la explotación de la mina urbana evidentemente es una idea muy antigua en la historia de la arquitectura y que de repente empezó a convertirse en una parte muy importante del proyecto y empezamos también a pensar que un museo de arquitectura o sea si hablas con cualquier curador de arquitectura del mundo te va a decir que el problema que tiene la arquitectura es que es muy difícil presentarla al público en general porque solamente se puede presentar a través de dibujos o de maquetas pero no se puede tener una aproximación al objeto entonces empezamos a pensar que quizá este edificio que es un edificio construido específicamente para el propósito de hacer un museo de arquitectura debería ser más como un museo arqueológico como el museo maravilloso museo de Pérgamo en el que hay trozos a escala uno a uno de arquitectura de forma que el público puede acercarse más a esa experiencia directa del objeto no solamente a través de representaciones o de o de dibujos y así fue como básicamente construimos el proyecto con una serie de bandejas hechas con una con estas piezas de la infraestructura que se va a desmontar de los de los pasos elevados en las que después vamos a ir colocando trozos de arquitectura a escala o sea directamente mockups o trozos de arquitectura a escala uno a uno más como si fuera un museo arqueológico que un museo de arquitectura en el sentido convencional y que además como lo íbamos íbamos colocando estas piezas de acero por por apilamiento pues formaba esa especie de patrones que tienen mucho que ver con con lo que se llaman los hanoks los 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 aleros de las arquitecturas coreanas no solamente coreanas sino también chinas y japonesas asiáticas en general que tienen estos aleros pronunciados hechos a base a base de voladizos discretos y que de alguna manera que pensábamos que tenían alguna relación también con con esta con estas estructuras que estábamos construyendo y y bueno el edificio básicamente se colocaba también como un un edificio compacto cuadrado miesiano de alguna manera simétrico entre el edificio central y la la parte que está enterrada con dos con dos patios no 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 voy a no me voy a extender con explicar el proyecto pero básicamente el museo está enterrado alrededor de los patios y la la torre el edificio que emerge es un es lo que llaman un un archivo accesible o sea van a tener la colección acumulada pero pero solamente parte de ella está curada está curada curated no sé cómo está organizada en el en el en el sótano pero en la torre hay simplemente objetos que no no están no están no están organizados pero que son visitables y eso era parte del del programa que que nos daba y luego tiene un jardín alrededor que nosotros le llamamos le llamamos el jardín de los de los tesoros y que de alguna manera pretende ser parecido a una de estas imágenes pintorescas de las ruinas de Roma con trozos de arquitecturas que irán aterrizando allí a lo largo del tiempo pero también que tienen que haber cubiertas de verde pero tienen que ver también con algunas de las de las arquitecturas típicas asiáticas de piezas cubiertas de piedra o de hiedra y bueno no 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 os voy a explicar el proyecto pero algunas de las cosas que evidentemente eran referencias importantes en términos de dimensiones eran por ejemplo el duvian gallery del british museum donde están los elgin marbles o el propio pergamum museum era lo que usábamos de alguna manera para determinar cuáles eran las alturas que necesitamos en esta especie de nuevo pergamum museo que estamos intentando hacer y que curiosamente no es muy distinta de la dimensión de esta pieza que obviamente tiene mucho que ver con con el proyecto es una referencia obvia en esta especie como de arquitectura neocon pero también lo es frayangélico o sea algunas de las imágenes que hacemos tienen que ver con ese tipo de arquitecturas cubiertas de verde también hay un atrio en el centro que sube hacia una especie de espacio piranesiano de escaleras y de vigas de vigas de estas de estas jacenas que vamos a sacar de los de los puentes o no sé si las vamos a sacar de los puentes podemos discutirlo después pero básicamente lo último que es interesante es que esa torre es donde se van a ver una serie de archivos que dan a unas terrazas de forma que la propia estos son los archivos básicamente la idea también del edificio es que todo se vea que se vean los tubos que se vean las vidas que se vean las luces que el edificio sea una especie de anatomía de un edificio como si fuera una demostración pública de cómo se construye la arquitectura y en ese sentido tenemos esa idea como anatómica y cirugía de un edificio en el que todos los elementos van a estar separados de otros construcción en seco que tiene que ver con cosas como el design for disassembly las doctrinas de que el edificio se pueda desensamblar se pueda desmontar y se puedan reutilizar sus recursos después de su vida de su ciclo de vida y ya esto te da una idea de cómo lo vamos a acabar o sea que estamos pensando en que evidentemente todo se ha visto como decía oiza nunca hay que hacer rozas en un edificio los cables tienen que estar por supuesto accesibles para que uno los pueda arreglar si se rompen en lugar de tener que excavar en la pared etcétera hay toda una serie de cosas también que tienen que ver con el acondicionamiento de pasar de un sistema de acondicionamiento centralizado a un sistema de lo que se llama flujo refrigerante variable que es básicamente Daikin versus Carrier las tecnologías de acondicionamiento ambiental paponesas o asiáticas frente a las americanas que centralizan el aire el aire acondicionado y luego finalmente evidentemente el edificio pues la idea es que se vaya construyendo con piezas en seco que se van que se van montando pero que el edificio no termina nunca de construirse porque una vez que está construido hay esas esos mockups que se van a ir colocando en las fachadas que evidentemente tienen mucho que ver con el experimento que hicimos en la Bienal de Venecia del 2014 de las de las fachadas en las que simplemente conseguimos recolectar una serie de piezas que permitían a los visitantes ver cómo es un edificio ver cómo acercarse a la materialidad y a la y a la fisicalidad de la construcción del edificio y curiosamente hay toda una serie de piezas como estas que están normalmente en perdidas en los patios de los constructores de Permastilisa de Zaner de todos los que hacen edificios y que están ahí guardadas y de alguna manera este edificio se convierte en una oportunidad para construir una colección una colección de piezas que no tiene que ser solamente de fachadas sino que puede ser de otras cosas en las que piezas de arquitectura moderna se podrían mezclar de hecho con 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 trozos de arquitectura tradicional como veis en las en las imágenes y y bueno ese es el ese es el último proyecto que evidentemente tiene que ver no sé si debería haber un vídeo pero no parece que esté arrancando bueno no arranca los que queráis ver el vídeo lo podéis ver en mi en mi web así aquí está y y bueno el el edificio o sea la idea del reciclado la idea de la de la reutilización de la de la materia de la minimización de la energía embebida es obviamente una parte importantísima dentro de esta especie de nueva conservación de la que de la que estoy de la que estoy hablando y es curioso que precisamente esta neoconservación que viene a proponer o que la propongo casi como una alternativa a la a las ideologías postmodernas relativistas termina siendo casi como el paradigma postmoderno del collage por el edificio que es esta especie de colección de piezas ahí veis las piezas de de rayas que queremos reconstruir en los núcleos las las el primer sótano la zona de colecciones permanentes alrededor de un una especie de de tonut de espacio alrededor de un patio queríamos hacer con vidrio electrocrómico pero ya que ahora estamos no tenemos dinero para hacer o sea tenemos que buscar otra forma de cerrar o de proteger el edificio sol este es el espacio piranesiano es donde está la circulación el sótano los archivos accesibles los archivos accesibles también se abren después al paisaje la circulación de objetos que están ahí tirados que la puede mirar que después salen esa esa terraza con objetos con mockups es la que se mira es un mensaje yo creo que esto es esto es todo muchas gracias siento que haberme pasado si todavía queda tiempo y queréis hacer alguna pregunta tengo tiempo para responder muchas gracias muchas gracias Alejandro la verdad es que esta ponencia esta conferencia esta clase no nos dejan diferentes tendremos que madurar un poco y reflexionar sobre ella para para ver intuir el mensaje que tiene esta lección como has dicho al principio y me parece que que ha sido súper interesante la verdad es que creo que todos los que la hemos seguido creo que que nos va a dar mucho que pensar no es normal que 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 un arquitecto de dique casi el 50% de su exposición a a a explicar estos argumentos tan teóricos o de cómo ha construido o se influye por 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 las tendencias por la situación política en este caso yo sigo viendo que tanto el riesgo como la innovación son tus herramientas fundamentales no sé si decir que son eh tus antídotos a esta arquitectura neocon que 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 tú dices bueno en todo caso no sé si yo antos también quiere comentar algo mientras esperamos a ver si si alguien quiere hacer algún tipo de comentario de cuestión se abre el chat que tenéis a vuestra disposición si alguien quiere presentar pues alguna pregunta hacer alguna pregunta directa creo que nos quedan aún algunos minutos para para poder hacer sí sí que no 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 me puedo quedar indiferente y por lo tanto sí 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 que me apetece hacer algún comentario ¿no? por esta esta foto que nos has hecho de don creo que que muy muy clara ¿no? y que comparto en gran medida de dónde venimos a dónde estamos y lo que no sabemos ¿no? que nos depara o hacia dónde podemos ir ¿no? de esta situación de consecuencia del relativismo postmoderno ¿no? que nos que nos sitúa en una pérdida como de referencias claras comunes o compartidas con los riesgos que comporta que tú has apuntado ¿no? el riesgo de la construcción de verdades falsas que por tanto pueden derivar hacia el fascismo como pensaba también en el puritanismo woke ¿no? que no deja de ser también una situación sorprendente por el otro lado si lo quieres decir así pero que están construyendo estos falsos dogmas o nuevos dogmas que parece que la humanidad necesita para sentirse segura ¿no? y ante la desaparición de verdades aparecen dogmas algunos de ellos altamente peligrosos a mi entender entonces tú reclamas casi con una mirada igual me equivoco ¿no? pero pensaba en una conferencia que nos dio también o una lección más que una conferencia que nos dio un moneo hablando de la de la ilustración ¿no? él hablaba de la ilustración sin reclamar nada pero en el fondo apelaba también a lo que tú decías ¿no? al conocimiento de la verdad a partir de la razón y a partir de la ciencia y luego lo llevas aquí a tu arquitectura ¿no? agarrándote ¿no? a esta a la arquitectura de lo tangible de los fenómenos físicos ¿no? que están en el detalle de la de la junta de cómo gira la fachada y cómo se comporta delante de 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 esto de lo más de lo más físico de lo más comprobable de lo más medible ¿no? que es la velocidad del viento que me ha parecido como muy coherente ¿no? aquí viene la pregunta ¿no? la 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 respuesta es decir igual que en su momento surgió el 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 estilo internacional para decirlo así donde hubo una convergencia de valores de intereses y de objetivos ¿no? de esta confianza en el futuro de transformación técnica y social del mundo de la ciudad de la arquitectura ¿tú crees que las respuestas ahora pueden ser respuestas colectivas o solo o solo digamos puede haber respuestas individuales como la tuya ¿no? tú planteas una respuesta a esta situación basándote en unos valores o unos intereses que tú identificas ¿no? y que te construyen como un 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 espacio un marco mental en el que apoyarte para trabajar ¿no? y para vivir porque si no es muy difícil creo yo ¿no? entonces llegaremos es posible ¿no? digamos que esta construcción común de unos nuevos valores o no hay referentes con autónitas o al final lo que nos queda es aceptar de una manera natural vivir ya en una cierta contradicción permanente y ir sobreviviendo como podamos yo o sea yo creo que ese es el problema el problema es que a partir de una de los años setenta básicamente cuando se cae el dogma moderno y se cae por razones claras ¿no? tanto arquitectónicas porque también la ciudad moderna hizo muchos desaguisados ¿no? o sea cualquier cualquier tipo de operación que hagamos va a tener problemas y va a ser criticada pero yo creo que lo que no puede lo que no podemos permitirnos es seguir estando en esa especie de todo vale y yo creo realmente que lo que estoy intentando hacer es individual pero no es individual o sea yo no por eso me gusta la idea del design space lo que se llama el espacio de diseño de de Dennett porque me parece que es entender que en un determinado momento y en un determinado lugar y en una determinada civilización o en una determinada cultura los objetos tienen que ser más o menos de una determinada forma no es que nos vayamos a inventar la rueda de repente o vayamos a producir una cosa que es individual sino que es lo contrario es saber entender cuál es la cuál es la fuerza de la ola para poder sufrirla o sea para dónde va la ola cómo de lejos te puede llegar cómo la tienes que coger hay una serie de datos en la partida de un proyecto que yo creo que no son individuales y a mí me interesa mucho más ser capaces de entender esos constreñimientos que ser capaz de decir no es que claro esta es mi idea esto es lo que yo esta es mi perspectiva del mundo no o sea estoy diciendo que la perspectiva que he contado ahora es una perspectiva que a lo mejor la estoy poniendo de una forma especialmente polémica o quizá especialmente dura en algunos en algunos pero que creo que es absolutamente o sea yo no la no la entiendo como individual lo que entiendo es que yo como individuo estoy intentando entender cómo tengo que hacer un edificio hoy tengo que usar madera tengo que usar determinadas formas de ensamblaje tengo que prefabricar tengo que intentar eliminar lo más posible el uso de hormigón tengo que intentar reciclar edificios tengo que intentar hacerlos una de las cosas que yo creo que es maravillosa de la situación en la que estamos es que de repente de repente importa el cálculo o sea el cálculo es una cosa que no ha importado nada desde los años 60 porque es más barato sobredimensionar todo que afinar y que fabricar y yo creo que lo que pasa ahora es que ya no es una cuestión de hacer edificios baratos lo más barato sino que tenemos que intentar minimizar la cantidad de hormigón que estamos usando el cubicaje de hormigón que estamos usando o optimizar el aislamiento de la envolvente o sea hay toda una serie de problemas puramente técnicos que se pueden calcular que a los arquitectos nos han importado un rábano durante décadas mientras que nos hemos dedicado a nuevas perspectivas y nuevas visiones y gestos etcétera etcétera y que de repente y por eso digo que el COVID acaba con el postmoderno porque vuelve al expertise vuelve al rigor vuelve a la ciencia nos vuelve a todos a la ciencia nos vuelve a una conciencia colectiva de que esto no lo podemos hacer individualmente tiene que haber un o sea es un problema yo creo que es un problema fascinante el que el COVID pone sobre la sobre la mesa ¿no? por ejemplo temas de privacidad tenemos que podemos seguir siendo privados es es moral seguir siendo privados o vamos a tener que que aceptar que hay mecanismos que nos convierte en un enjambre colectivo entonces yo en ese sentido yo te diría que no no me interesa nada ser individual no me interesa nada tener un estilo no me interesa nada operar como desde mi perspectiva lo que estoy intentando hacer es construir los edificios tal y como los debemos de construir hay una hay un hay un rollo moral en todo lo que estoy contando casi como de una vuelta a la moralina modernista que yo estoy absolutamente cómodo en decir que si volvemos a una cuestión de moral constructiva y está muy bien que volvamos y es y es el a mí me parece que es el el único camino que nos queda porque si no si seguimos proliferando las diferencias y los puntos de vista y a mí me parece bien esto y a mí me gusta aquello y todo vale vamos a seguir intensificando las diferencias y llegando a los Trumps y a los woke me alegro que hayas contado lo de los woke porque yo estoy particularmente sensibilizado a eso y oiréis más más sobre este asunto en un futuro no muy lejano pero pero sí o sea son son disparates a los que estamos llegando en el que por una parte están los woke y por otra parte están los populistas neofascistas y esto esto es el resultado de 30 o 40 años de posmodernismo eso es lo que de alguna manera es lo que lo que vengo a a reclamar como como parte y y la única salida de eso es volver al rigor y a la moral o sea comparto muchísimo tu punto de vista y creo que se ha de reconocer la valentía de decirlo también porque lo políticamente correcto nos está absolutamente aniquilando me alegro me alegro me alegro mucho de que personas digamos influyentes como tú tengan un discurso valiente en este sentido ya ya oirás más sobre esto tenemos una una persona Javier que nos hace una pregunta bien argumentada que si la queréis ver en el chat lo podéis ver pero vaya en el fondo te hace dos cuestiones una sobre la profesión vale y comenta bueno la desarrolla pero en el fondo te lo digo porque es muy largo el desarrollo voy a intentar simplificar un poco es que no sé nada de cómo usar este es el simbolito que ves arriba como un interrogante así pues si entras allí verás la pregunta pero vaya lo que te está diciendo es que que si crees que me me dice que no hay nuevas cuestiones no new questions ah bueno pues a lo mejor lo que te dice es que cómo consideras que cómo crees que va a influir esta hiper especialización del arquitecto en la era post-covid donde una parte del pastel pues se la están llevando estas profesiones como los proyects que comentabas esta es una pregunta bueno que te dice pues que aparecerán arquitectos especialistas en madera arquitectos especialistas en medición ambiental para diseños en diseño de construcciones en seco y además nos dice en cuáles campos crees que se debería formar o emprender los arquitectos para tener mejores oportunidades esto tendría a ser la primera pregunta yo no lo sabes después de estar involucrado durante muchos años en la enseñanza en América por ejemplo y en otros sitios yo curiosamente al final a lo que estoy terminando y de hecho el libro este que acabo de publicar es un poco una especie de vuelta a mis orígenes españoles yo creo que hay una cierta necesidad de volver a enseñar y a pensar la arquitectura de hecho el libro es básicamente un intento de hacer una cosa que es volver a teorizar el hecho construido el hecho de la construcción técnica que es una cosa que no se ha teorizado durante 30 años el último que lo teorizó y lo teorizó muy bien y fue muy importante fue Kenneth Frampton pero Kenneth Frampton básicamente también ya está anticuado está anticuado lo digo con todo el respeto del mundo pero yo creo que seguir hablando de tectónica y seguir hablando de fenomenología y de las cosas de las que habla Kenneth es ya no tienes tenemos que estar hablando de clima tenemos que estar hablando de de energía embebida hay toda una serie de factores tenemos otros mecanismos podemos medir muchas más cosas que antes no podíamos no podíamos medir yo creo que hay que hay una necesidad muy importante de volver a pensar sobre el building physics ¿cómo se dice building physics? la física de la construcción volver a pensar sobre la física de la construcción volver a pensar sobre sobre la materia sobre el hecho construido volver a pensar sobre sobre la ventilación sobre cómo cómo se mueve el aire en una ciudad o cómo se mueve el aire dentro de un edificio cómo se mueve el agua alrededor de un edificio que una de las cosas maravillosas de las enseñanzas tradicionales de arquitectura es cómo drenar una cubierta o sea cosas tan tontas como cómo cómo hacer circular el agua alrededor de la envolvente de un edificio cómo conseguir que un edificio tenga menos menos energía en mi vida yo creo que ahí hay un campo que es inmenso y que lo hemos lo hemos abandonado los arquitectos lo llevamos abandonado desde el punto de vista de los que escriben o de los que teorizan y por lo tanto de los que enseñan arquitectura nadie ha hablado o casi nadie no sé de hecho de hecho quedan en España quedan quedan dinosaurios por ahí buenísimos no sé ya dónde está Salvador Pérez Arroyo no sé dónde está no sé como viejos profesores de construcción que sabían muchísimo pero que realmente se quedaron marginados porque la teoría iba por otro lado la teoría explicaba el programa explicaba otras cosas que no tienen que ver con el hecho físico de la construcción entonces ahí me parece que hay una una tarea tanto desde el punto de vista didáctico como desde el punto de vista teórico que es importantísima y que es concretamente la que estamos intentando enfocar en el libro de la envolvente creo que es un campo importantísimo que podemos en el que podemos crecer y que nos va a dar el yo bueno no sé si el título de la conferencia se llama nuevas intolerancias pero realmente creo que esta tolerancia postmoderna liberal del todo vale es la que nos ha llevado a donde estamos entonces la arquitectura o sea los arquitectos somos perfectos para empezar la reconquista espiritual de la intolerancia porque las tolerancias no nos gustan o sea vamos a intentar reducir las tolerancias vamos a intentar aproximarnos a la verdad a la a la realidad en lugar de preocuparnos en como decía Philip Johnson yo yo es que lo hago diferente o sea la idea de hacerlo diferente de buscar una perspectiva distinta como el centro de la de la teoría y de la educación o sea los muchos de los alumnos que yo he enseñado en América tienen una educación absolutamente de 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 que no saben nada de esto no saben nada yo sabía algo y yo no sé ahora en las escuelas si la gente todavía sabe pero pero en las escuelas en las escuelas en España pero creo que que ahí hay un un capital importantísimo que hay que recuperar muy bien hay otra pregunta bueno esta misma persona pues hace dos preguntas y la siguiente es que comenta que en algún escrito tuyo afirmas que no te interesa la arquitectura virtual sino lo que te interesa es lo virtual en la arquitectura en este sentido dice que sabiendo que la materialidad es la condición necesaria de la arquitectura y te hace la pregunta siguiente observando el avance de las tecnologías ¿cuál crees que será el valor real y el papel de la realidad virtual en los años por venir y cómo influenciará la forma en que vivimos y trabajamos? Y afirma después bueno te sigue la pregunta diciendo ¿seremos capaces de distinguir entre lo natural y lo artificial? No sé son preguntas como demasiado esto es una cosa que debí de decir hace como 20 años o así lo de la arquitectura virtual y bueno todavía lo pienso déjame decir usar esa pregunta para contestar una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que me preguntan pero que me parece más o sea esta idea como de la arquitectura de lo virtual en la arquitectura me sigue interesando evidentemente la realidad virtual es importantísima la simulación todo esto va a nos da posibilidades que antes no teníamos como os he enseñado son parte de las cosas que hacemos también en la oficina pero la idea de lo virtual en la arquitectura a mí me gusta me gustaría aquí como asociarla al hecho de que esos pequeños detalles el hecho o sea una de las cosas por ejemplo que yo he aprendido en la elaboración del libro de la de la fachada es a mirar un montante la sección de un montante o sea coger un perfil de aluminio mirarlo y saber qué es lo que hace saber si está como se dice de bridge como que que se ha roto que ha roto el puente térmico si tiene pressure equalizing o sea saber cuáles son los fenómenos físicos que intervienen en el diseño de esa cosa increíblemente compleja que es un montante de un edificio un montante de aluminio y entonces lo que lo que me me gusta de lo que me parece interesante de volver a pensar en esa idea de lo virtual en la arquitectura es 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 decir cómo en 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 la forma en las curvas en las materias que existen dentro del montante de un edificio hay 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 universos virtuales fantásticos ¿no? hay hay océanos hay nubes hay 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 geologías hay hay toda una serie de 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 cosas que tienen que ver con cómo se ha llegado a producir este elemento y con qué geometría se ha llegado a producir y con con qué procesos de escala planetaria digamos ya no voy a decir global yo yo o sea claro yo estoy diciendo lo que digo porque yo en el fondo soy un 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 globalista incorregible y entonces entonces toda esta toda esta especie de división del mundo en parcelas me pone histérico entonces pero claro ya uno no se puede llamar globalista ni neoliberal pero ahora nos podemos llamar planetarios que es yo creo que es la palabra la palabra futura es decir tenemos que mirar la tierra tenemos que mirar el planeta tenemos que mirar los océanos tenemos que mirar la atmósfera los animales los árboles el oxígeno los ciclos de carbono los ciclos de nitrógeno esas son las ecologías que están virtualmente en el en la sección de un montante en cómo la arquitectura se relaciona con esa escala planetaria en lugar de 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 que la arquitectura se relaciona con un gesto de un voladizo de una composición de fachada o o de no sé qué de no sé qué giro cosa torcida se relaciona con con arquitecturas digamos no autoritarias y se relaciona con posiciones políticas yo creo que lo que es interesante de esta vuelta a la a la física de la construcción es que de repente la arquitectura entra en resonancia con esas ecologías de de escala de escala mucho más más amplia mucho más mucho más grande de escala planetaria y en ese sentido es donde creo que se puede encontrar hoy en día lo virtual dentro de lo más absolutamente concreto Muy bien Alejandro pues no tenemos más cuestiones creo que lo podemos dejar aquí muchas gracias a los asistentes hoy ha sido un día interesante un día largo también la conferencia se ha alargado bastante pero la verdad es que ha valido la pena para aquellos que no hayan podido estar hoy en la conferencia que sepáis que la conferencia la colgamos en el canal YouTube del Colegio de Arquitectos y tenéis oportunidad y estoy completamente seguro que tendrá muchas visiones después de a partir de aquí lo vamos a dejar aquí muchas gracias nos quedamos en el Joan Alejandro él y Jordi nos quedamos nosotros para despedirnos en privado y os donamos las gracias por estar por acompañarnos con nosotros y estigueu atentos a futuras conferencias que hacemos el dijous a la tarde tot i que ahora ya nos anemos a l'estido intentaremos hacer alguna más antes de las vacaciones muy bien muchísimas gracias a todos y muy buen edad